Seguimos con... Genio y figura de la guitarra peruana El Oscar del Criollismo Seguimos con el Oscar del Criollismo 74 años ya de peruanidad En esta emisión de su día domingo Por Radio Nacional Tu Voz en la Radio Muy próxima a lo que quizás La fiesta o la celebración O la celebración más importante Del mundo cristiano Creo que es la más importante Que conlleva muchos sentimientos Muchas intensidades Fecha importante Fecha de recuerdos, fecha de alegría Fecha de ignoranzas También como no Tenemos como siempre al doctor David Alarco y Nostrosa Encantado de tenerlo doctor, como estamos Hola José Luis, buenas tardes Buenas tardes a todo el Perú y a nuestros patriotas Hermanos, cristianos, no cristianos también A lo largo y ancho de nuestro planeta azul A portas de la Navidad ¿Cómo lo sorprende o cómo lo encuentra la Navidad de este año Doctor Alarco? Bueno, personalmente En una situación totalmente distinta A los años, a todos los años anteriores Son cuestiones Inherentes a la intimidad de cada persona Y en relación a lo que hacemos Dentro del marco radial O plataforma radial Y también por internet Del Oscar del criollismo Bastante entusiasta Llenos de vitalidad De energía Ya que, vuelvo a repetir Para mi modesto parecer Estamos en la edad de oro O en la época de oro Dentro de lo que es la música criolla Dentro de lo que es la música peruana Dentro de lo que es el sentido de peruanía De orgullo de ser peruano Qué bien Es un pensamiento como usted piensa mucha gente No es un pensamiento muy positivo O un poco quimérico No, en realidad sí Yo también pienso de que Estamos y vamos a estar mucho mejor todavía Hay un grupo de gente joven Talentosa Que va a seguir Y que sigue Y que ya lo está haciendo El camino de la música peruana De informar De difundir A su forma A su estilo Cuando creo que entendamos Que la nuestra no es la verdad Sino que cada generación Hace su folclor y su forma Porque tiene el derecho Y el deber de hacerlo Creo que las cosas Serán más fluidas Así que nada Yo también me siento muy Muy positivo Con respecto al futuro De lo que es la canción popular En el Perú Escuchemos a Los Caciques ¿Qué le parece? Los Caciques ¿De qué lugar del Perú? Peruanos Rafael Amaranto Oscar Pajadito Bronley Y Casareto En este hermoso tema Dentro de lo que es la música Que ya se titularon Los Caciques Perfecto Con Oscar Describimos 74 años Ya de peruanidad Casi nada Somos Radio Nacional Más no sé si tal vez Será eternamente Más no sé si tal vez Será eternamente Destino cruel ¿Qué vas a hacer? Matar mi amor Desde el final Quieres poder Pero jamás lo lograrás Paula Rosa Vendrás Tu sientas en mí Y juntos los dos Haremos fortale El sueño de amor Se hace realidad Paula Rosa Verás Que nuestro querer Feliz sabe ser Porque a Dios sabe Que mi amor por ti Nada vas a demolir Destino cruel ¿Qué vas a hacer? Matar mi amor Desde el final Quieres poder Pero jamás lo lograrás Paula Rosa Vendrás Tu sientas en mí Y juntos los dos Haremos fortale El sueño de amor Será feo realidad Paula Rosa Verás Y nuestro querer Feliz sabe ser Porque a Dios sabe Que mi amor por ti Nunca vas a demolir Pantecito Para los barrios ¿Sabes lo tu padre? Así que así que ¡Bruja! Otra vez Rafa Destino cruel ¿Qué vas a hacer? Matar mi amor Desde el final Quieres poder Pero jamás lo lograrás Paula Rosa Verás Tu sientas en mí Y juntos los dos Haremos fortale El sueño de amor Será feo realidad Paula Rosa Verás Que nuestro querer Feliz sabe ser Porque a Dios sabe Que mi amor por ti Jamás ha de morir Destino cruel ¿Qué vas a hacer? Matar mi amor Desde el final Quieres poder Pero jamás lo lograrás Paula Rosa Verás Y siempre sientas en mí Y juntos los dos Haremos fortale El sueño de amor Será feo realidad Paula Rosa Verás Que nuestro querer Feliz sabe ser Porque a Dios sabe Que mi amor por ti Jamás ha de morir Somos Radio Nacional En Lima Ciento tres punto nueve FM Un agradecimiento por los saludos A Daniel Rivera A Daniel Grasey El día de ayer Siempre peruanista Hace mucha labor Fuera de su patria Daniel Siempre atento Detalles y cosas Perfeccionista Un fuerte saludo Para ti Daniel Un fuerte abrazo Lo mejor Para tu vida Y para tu familia Y nada Alentarte Que sigas En esta En esta labor Que tienes fuera del país Y que nos hace tanto bien A todos Para Álvaro Rivera Que pertenece Al staff Si se quiere O al grupo De Oscar de Teodismo Él nos ayuda Importantísimo Hemos creado Creo Gracias a Álvaro Su participación Algo importante Todos los programas De Todos los programas De Oscar de Teodismo Están grabados Y están en Youtube Todo eso Es por Gracias a Álvaro Este También se está Conectando Un gran amigo Paolo Rossi Pero en realidad Él es Alejandro Maximino Rossi Así que Está en Huacho Creo que viene De Estados Unidos Un fuerte abrazo El abrazo De siempre Paolo Tenemos muchas cosas Que conversar Al son De una buena bebida Mineral Este Mi saludo En el tema Que toca José Luis Mi saludo Reitero Al Centro Social Musical Cultural Breña Y a todos Los centros Musicales Que existen En Lima Y a los Que puedan Existir En otros lugares De la costa Del Perú Bueno Lamentablemente Cada vez que he buscado En Ica Chinchare Quipa Moquegua Tangna Trujillo Chiclayo Piura No he encontrado Ninguno Pero posiblemente Haya De repente Son muy conocidos No niego No niego yo Que puedan existir Bien Y por qué Me refería al tema Y empezaba con el Centro Social Cultural Musical Breña Donde bueno Tengo la dicha Y la suerte De estar dirigiendo Los programas En calidad animador E improvisando Todos los viernes Porque Siendo El pináculo De los centros Musicales En Breña Carece De lo que Nos aporta Álvaro Rivera Y he estado conversando Con un grupo de doctores Abogados Gente que va Al Breña Y otros profesionales Pues que La necesidad De tener Mínimo Un registro De esa índole Un registro Virtual Un registro De video Con una página Para todo Lo que se realiza Porque Cómo repetir Las veces Que apareció El duende Cómo repetir Por ejemplo Una cosa chiquita Que cuenta Culmino Para continuar Con el tema musical Cómo repetir Una noche De un miércoles En la noche Que llegó Al Centro Social Cultural Vallejos Willy Terry Lucia Avilés Una dama Que no recuerdo El nombre Tremenda cantora Pepe Mantero Y fue una Situación mágica Y así como Esas situaciones Mágicas Ha pasado En el Tijuana En el Yofra En el Callao En el Aromito Etcétera Sin registro Cómo transmitimos Lo nuestro Buena intención Buena idea Hay que comenzar Hacer este trabajo Porque De lo contrario Ahora sabes que Hay muchas herramientas Antes no las sabía Exactamente Tenemos que agradecer También como siempre Un saludo cariñoso Para uno de los colaboradores De siempre Del programa Sergio Salas Que con él Empezamos A filmar Todos los Tenemos filmado Cerca de un año Año y medio Yo creo De los programas Del Oscar de criollismo La foto al final Todas estas cosas Tienen la característica Del programa Tienen la característica Del maestro Avilés Y creo que sí Ahora hay que utilizar Las herramientas Que la modernidad Nos regala ¿No? Puede ser Una cámara Una cinta de video Un teléfono Se puede grabar En cualquier sitio Y se quedan registrados Cosas que de repente Ya no van a Que no van a volver A repetirse Que no van a volver a ocurrir Entonces tenemos pues Heroicos Como Álvaro Rivera Como Sergio Salas Pero tenemos que Juntarnos Constituir esto Planearlo Y realizarlo Así es Para Vamos ahora No vamos ahora Norte Ya que hablamos Hebreña Fíjese Para este tema Este tema Quiero que se lo dedique A usted Alejandro Maximino Rosi Salinas Que es Paolo Rosi Alejandro Que le decimos Paolo Que está desde California Escuchando el Oscar del criollismo ¿Cómo se llama el tema? A ver Allá Para Alejandro Paolo Que se encuentra ¿Dónde es? California Allá Para Alejandro Paolo Que en California Se encuentra Le va Un tema Que alienta A través Del viento Eolo Como lo presento Solo Lo hago Con un santo Y seña Y este programa Se empeña En cariñoso Y aporte Los trovadores del norte La marinera norteña El cariñoso por los trovadores del norte Para Paolo Rosi En California Él siempre ha sido cariñoso El cariñoso por los trovadores del norte 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 Que de veras ama A todo se determina No le teme ni a la muerte Porque desprecia la vida Segunda, compadre El cariñoso por los trovadores del norte Si mi chola se me ha ido como otro Me ha dejado abandonado Si mi chola se me ha ido como otro Me ha dejado abandonado ¿Para qué quiero vivir? ¿Para qué quiero vivir? Si mi chola se me ha ido como otro Me ha dejado abandonado Si mi chola se me ha ido como otro Me ha dejado abandonado así Oye chulacito te has ido, no pensarás en volver Oye chulacito te has ido, no pensarás en volver Cuando vuelvas a buscarme, tu reemplazo has de encontrar Yo soy chulo cariñoso, y amores no me han de faltar Cuando vuelvas a buscarme, tu reemplazo has de encontrar Yo soy chulo cariñoso, y amores no me han de faltar La Navidad ha llegado, Dios Manuelito nació La Navidad ha llegado Seguimos con el Oscar del criollismo, 74 años ya de peruanidad Y se acerca en los primeros 10 días de enero Un evento, le cuento al maestro David Alarco Inostrosa Un evento muy muy importante Adolfo Celada Arteaga, una de las grandes criollas guitarras del Perú, va a hacer un recital acerca de una producción que recién ha lanzado Que me parece fantástica, he tenido la oportunidad de escucharla Vamos a esperar hacer un programa especial para él Porque creo que Adolfo Celada es toda una institución Una forma, un estilo, un estilo de vida Un tipo talentosísimo, integrado a los mejores grupos Con un perfil bajo, esa es su personalidad A él no le gusta mucho cámaras ni micrófonos Pero todo músico tiene una influencia de Adolfo Celada Y el día 10 en la derrama magisterial Hay una cita imperdible No es que vayamos a colaborar Creo que no, que esa palabra me suena un poco Un poco amarga, un poco No me da un buen sabor Ustedes van a ver a una de las glorias vivientes De la música peruana O sea que es la oportunidad de ustedes De poder compartir momentos musicales con él Este disco lo ha grabado él como primera guitarra Segunda guitarra, lo canta Él es un gran compositor Hay 8 o 9 temas inéditos Hay las recopilaciones Es maravilloso Iba a pasar algunos temas ahora Pero vamos a esperar ¿Qué le parece, maestro? Si lo invitamos incluso a sus familiares No creo que el maestro Celada Tiene una agenda también complicada El maestro lo enseña Este, este Pero sería ideal dedicarle Todo un programa del Oscar del Creudismo A esta producción ¿Qué le parece, maestro? Interesante lo que dices Entonces, y lo reafirmo Ir a la derrama magisterial El día 10 El día 10 de enero ¿Qué día cae el 10 de enero? El viernes Viernes, creo Bueno Ir a la derrama magisterial Con fecha 10 de enero Significa la brillante oportunidad para ustedes En cuanto a apreciar su raíz El maestro Celada Es un labriego De lo que es la música de costa del Perú Pero también tiene ascendencia afro O sea Y dentro de todas sus virtudes Y su carrera musical No solo va a mostrar lo que hace En lo concerniente a la música criolla Sino también a la música afro-peruana Es un cúmulo de virtudes Es el maestro Adolfo Celada Para mí Un labriego de la música criolla Qué bien, qué bonito ¿Qué edad tiene? Díganle, por favor, aproximadamente 90 años de edad Espléndido Con la guitarra al hombro Caminando Del lugar En lugar donde lo han contratado A esa edad Y nadie se imagina La enorme calidad Y la potencia musical Y vitalidad De este Gran maestro Adolfo Celada Arteaga La oportunidad de ustedes Exactamente De acudir La oportunidad de ustedes De poder apreciar un espectáculo Con el tronco Uno de los troncos principales De la música De costa del Perú Así es Vaya nuestro saludo Para el maestro Adolfo Celada Y para toda su familia Este El día viernes 10 de enero El 10 de enero Bueno, pero antes Vamos a hacer el programa especialísimo Por supuesto Creo que vamos a comenzar bien el año Tiene unos temas preciosos Tiene una Tiene una décima en socavón Preciosa Vamos a conversar de eso He trabajado en la casa del Pisco Varios años Con el maestro Celada Y el maestro Celada Ponía socavón Y cantaba Y improvisaba en socavón Yo hacíamos alguna cosita Y luego le pedía Pues el landó Una vez puso un landó Y estaba Calderón Tocando el cajón Claro Y había llegado un grupo africanos Y yo no soy cantante Yo canto el verso ¿Cierto? No soy un intérprete de la música Yo no soy un cantor Soy un cantor del verso De la décima Y me eché a improvisar Y los africanos salieron Al hall Al pasadizo Al Y se pusieron a bailar De una forma De verdad Fue una magia Fue muy bonito Este grande recuerdo Del maestro Celada Si nos está escuchando Usted un abrazo De lo contrario A través de su familia Hijos O amistades La navidad La navidad Es un dulce espacio Donde los recuerdos Los abrazos Y las risas Imperan radiantes Que la navidad Nos llene de inspiración Duradera Para alcanzar Todos nuestros proyectos Y sentirnos realizados La navidad Es la inocencia Y el candor La fascinación De vivir con la esperanza De un mundo mejor Escuchemos a nuestra queridísima Cecilia Barraza En el Surco 21 En este Ven a mi encuentro En el Oscar del criollismo 74 años de peruanidad Casi nada Ven a mi encuentro Si te atreves Ven a mi encuentro Si te atreves Pa' baila conmigo Riñones Hay que tener Pa' baila contigo Riñones Hay que tener Pa' baila conmigo Riñones Hay que tener Pa' baila contigo Riñones Hay que tener Ven a mi encuentro Si te atreves Ven muéstrame Que puedes Ven a mi encuentro Si te atreves Si te atreves Si te atreves Si te atreves Que esperas Pues Pa' baila conmigo Riñones Hay que tener Pa' baila contigo Riñones Hay que tener Pa' baila contigo Riñones Riñones Hay que tener Pa' baila contigo Riñones Hay que tener Ven a mi encuentro Si te atreves Demuéstrame Demuéstrame Que puedes Si te atreves Ven muéstrame Que puedes Ven acércate Si te atreves Que esperas Pues Pa' baila conmigo Riñones Hay que tener Pa' baila contigo Riñones Hay que tener Pa' baila conmigo Riñones Hay que tener Pa' baila contigo Riñones Pa' baila contigo Riñones Pa' baila contigo 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 Sama Cueca, Sama Cueca, pa' bailar conmigo, riñones hay que tener. Pa' bailar contigo, riñones hay que tener. Pa' bailar contigo, riñones hay que tener. Pa' bailar conmigo, riñones hay que tener. Pa' bailar contigo, riñones hay que tener. Pa' bailar conmigo, riñones hay que tener. Ya regresamos con... Genio y figura de la guitarra peruana. El Oscar del criollismo. Radio Nacional es tu voz en la radio.